Esta mañana la página de Casimira dio como un rumor que Gaby de Sangles, a menos de un año de haberse casado, estaba separada de Chábebe. ¿Qué es? ¿Tú crees? Yo no creo. Yo no creo, ella habla todo lo mismo. ¿De quién? ¿De Chábebe? Su esposo. No, eso es mentira. ¿Se puede decir Chábebe? Sí. Yo siempre pensaba que ellos eran felices, porque es que ella es tan necia y él es tan pariguayo que ellos como que combinan muy bien. No, pero por eso combinan, pero ella siempre habla de eso. Pero yo le digo que combinan muy bien, ella fuñéndolo y él como que... ¿Y siempre esos ejemplos son con Chábebe? Pongan imágenes de apoyo de la boda de ensueños que se efectuó. Ay, sí, de Chábebe. Y mira a Chábebe llorando, ay, hombre. El pasado mes de junio. ¿Por qué Chábebe está metiendo? Que se regó, si no llora como Chábebe, que no se case conmigo. No, él estaba llorando y dije, ay, Dios mío, yo voy a aguantar esta loca en mi vida. Sí, la gente decía eso, Tamara, tú lo dices en broma, pero es en serio. ¿Es en serio? Ella tiene una energía muy activa y es muy pasiva. Exacto. Entonces decía... Ay, David, ¿cómo le estás haciendo pasiva a Chábebe? Respeta que nos van a censurar. ¿Cómo lograman compaginar su diferencia de caracteres? Pero Gabi está como rara ahí. Esa no es Gabi, esa es la madre de Chábebe. Eso es lo más chulo, aunque tú no lo creas. En mi caso, yo soy la pasiva. La que estoy tranquila, la que me joden. No, pasiva es Emilio. Pasiva es el que recibe. ¿Qué tú hablas, Enrique? ¿Emilio es pasiva? Pasiva es Emilio. Dime, ¿de qué hablas, Karina? ¿De qué hablas? Dentro del mensaje que posteriormente fue borrado, de manera muy irresponsable... ¿Cómo que borrado? Decía que... Ella estaba demasiado ocupada que no hacía la cena, que se la pasaba haciendo una película con Robertico, que se la pasaba del timbo al tambo en grabaciones... ¿Pero qué le pasa, moza? Que la obra de teatro... Pero él sabía en qué se metió, mi amor. Tú tienes... Pero ven acá, una pregunta. Y entonces, ¿y uno se casa para estar cocinando? No. Desarrollé tu punto, Verónica. Porque él se metió con una figura pública, con una mujer que no solo tenía un solo trabajo, y también tenía más trabajo, y aparte, propuesta por llegar. Aparte de que también ella es actriz, que él pensaba que con quién se iba a casar. Con la de... ¿Cómo era? La de la Cenicienta, la que dejó el zapato. No, mi amor. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar, mi amor. La Cenicienta era la sirvienta de la casa. Era la chopa de la casa. Mira, yo siento que en este programa David tiene algo en contra de Isaura y de Gaby. No, al contrario. No. Pero la estamos defendiendo. Sí. La estamos defendiendo. Yo mejor, mira. Para que, mira. La estamos defendiendo. Hacen lo que le dé su martita gana, mí. No, 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 no. No, yo decí. Miren algo. Yo quizá pueda hacer una enciclopedia. Entonces, para que no me... Para que no me... YouTube es el sobre, no voy a decir nada de Gaby, de Chávez, que yo sé. Continuemos. No, mientras no digas obscenidad, ni mala palabra. Me lo dice la palabra. No, porque no te puede traer por la palabra. Pero dímelo para yo decirlo. Con buenas palabras. Lo que yo diga puede traer problemas, créanme. Ok, pero dice la pausa. Mira, pues sí, entonces, Chávez, ve. Si puede ser en vivo, lo digo. Pero como este programa ha editado, no. Yo sinceramente no creo que... ¿Para que no lo digas? No, porque yo sé. Sé lo que estoy diciendo. Y sé que si lo digo, voy a meter en un problema a mucha gente. Pero mete problemas, eso no se va a censurar. Pero están pegando cuernos. Tú puedes decir lo que quieras. A ver. ¡Cállate!